la primera incursión de lena en cita bajo los cinco aros se produjo en barcelona españa en 1992 llegó a la ciudad condal subiendo de peso de los 48 a los 52 kilos sus resultados previos mermaron pero si aspiraba a un puesto decoroso pero la muchacha nororiental no pudo brillar como ella quería fue eliminada al perder su primer combate ante la argentina carolina mariani y luego sucumbir su victimaria en atlanta 1996 en el tercer combate celebrado en el tatami de la georgia world congress center fue derrotada por la norcoreana kai sun hay ese revés dio al traste con sus posibilidades para discutir la medalla de oro sin embargo ella no se amilanó y se impuso por guasari a la española almudena muñoz resultado que le valió regresar a cuba con una muy meritoria presea de bronce en signes 2000 llegó su tercera presencia en olimpiadas era el momento ideal para luchar por la gloria olímpica para tal propósito la urguinera enfrentó primero a la española miren el león y la superó por iphone a continuación dominó por ante a una de sus archirrivales la argentina carolina mariani ya en la primera semifinal lengna dejó atrás a kai sun hay de nuevo por ante y así quedaría la escena lista para medir fuerzas con la poderosa japonesa noriko narazaki quien ya había ganado igual una medalla de bronce en atlanta a las 6 y 25 de la madrugada en cuba el 18 de septiembre de 1992 lengna inscribió su nombre entre las pocas mujeres de américa en obtener un título olímpico a pesar de ir debajo por guasari sacó su casta al conseguir una coca por amonestación de su rival y a falta de un minuto y 45 segundos se llevó el combate a su favor con un hipón de leyenda lengna hizo vibrar de emoción a su pueblo su presea aurea resultó la primera de la delegación cubana en la ciudad de los canguros sin dudas a la hora de hablar de las grandes ahí está la eterna capitana de las selecciones nacionales de judo y para muchos la mejor atleta de la provincia de holguín en toda la historia desde holguín vladimir marrero sistema informativo de la televisión cubana